Me gustas la riguana, me gustas tú Me gustas los diones, me gustas tú Me gustas la moto, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? No me sé plus ¿Qué voy a hacer? Je supe tú ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! Me gustas la riguana, me gustas tú Me gustas la moto, me gustas tú Me gustas la viales, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? No me sé plus 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 Me gustas tu, me gustas vodka, me gustas tu Me gustas marihuana, me gustas tu Me gustas cateva, me gustas tu Me gustas aviones, me gustas tu